Chamarrita mi chamarra El que te supo cantar Lo campié por María Grande Sin tener noticias de él Me dijeron que es posible Que lo encuentre por Montier Con un canto y su guitarra Por el monte se adentró El monte le contó cosas Que otro no se las contó Al que le canta su tierra Siempre debemos honrar Chamarrita yo te pido No lo vayas a olvidar Cierro los ojos y lo ve Abrazado a su guitarra Abacándose en el ritmo Entrador de una chamarra Sus letras son cuadros vivos De belleza sin igual Exaltó a las abecillas Desde el tero al cardenal Es conocedor profundo De la tierra y la distancia Cantó al supremo entre rian Y hasta el peoncito de estancia Al que le canta su tierra Siempre debemos honrar Chamarrita yo te pido No lo vayas a olvidar No lo vayas a olvidar No lo vayas a olvidar Gracias.